Música Aquí estamos con el alcalde Enrique Peñalosa en San Cristóbal entregando un salón comunal que va a ayudar a cinco barrios colindantes con Juan Rey Segundo Sector en la parte alta de San Cristóbal un maravilloso parque en La Victoria que va a beneficiar a cientos de barrios con cachas de fútbol sintética, con espacio para los adultos mayores, gimnasios al aire libre, parques para niños con la mejor tecnología En el parque de San Cristóbal vamos a hacer un super centro recreacional, deportivo y cultural que va a tener sitio para hacer gimnasia, va a tener piscina cubierta, va a tener salón para eventos, para música, en fin, un super club para la comunidad Que sigan haciendo más y más parques para que todos los niños empiecen a entrenar cada deporte Yo estoy agradecida porque esto es un embellecimiento para el sector, es un avance muy bueno Nos van a permitir a nosotros que la familia vuelva a reunirse en un parque, que esto nosotros si nos apropiamos bien va a ser un éxito total y la comunidad va a ser la gran beneficia Este es el mejor hecho para saber que podemos hacer las cosas, que no nos tenemos que conformar con lo que había y que este solo es el comienzo de la transformación que Bogotá va a vivir bajo la alcaldía, el alcalde Enrique Peñalosa